Actualizamos la información de lo que está sucediendo a esta hora en la región de O'Higgins, más precisamente en la localidad de Peralillo. Leila Zapata, vamos contigo nuevamente. Sí, Andrés, seguimos acá en esta zona del Valle de Colchagua, donde se ha producido un violento incendio forestal que ya se ha confirmado. Ha destruido dos viviendas de la población culo-culo, esto es en la zona más hacia el sur de la comuna de Peralillo. Hay mucha conmoción en este minuto porque son al menos 100 viviendas las que podrían verse afectadas producto de este incendio. Y estamos precisamente aquí con el gobernador de la provincia de Colchagua, Yamil Etit, quien nos va a comentar respecto a este incendio forestal que ya ha afectado a dos viviendas que han resultado completamente siniestradas. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cuántos recursos son los que se están utilizando en este minuto? ¿Y eventualmente sí podría evacuarse esta población ante el riesgo de que siga propagándose este incendio? Buenas tardes. Sí, estamos... Inmediatamente declaramos alerta roja en la región. Tenemos movilizados los recursos del Plan Colchagua, los bomberos de la mayoría de las compañías de la provincia de Colchagua. Inmediatamente también trajimos dos helicópteros, dos avionetas para poder hacer este combate único, que es una estrategia que hemos diseñado como bien el presidente Sebastián Piñera. Y acá, en terreno, para poder poner a disposición de los vecinos, de la comuna de Peralillo, para movilizar todos los recursos que sean necesarios para poder contener el incendio. Como ustedes ven, tenemos una población, como usted señalaba, muy próxima al fuego y la voz inmediata y la concentración de los recursos está destinada a poder contener el fuego y que no hayan viviendas, más viviendas siniestradas. Llevamos hasta el momento, lamentablemente, dos viviendas afectadas, pero estamos trabajando para que no se pueda propagar a más viviendas y evitar el daño a la población civil y, por supuesto, evitar el daño a la propiedad de las personas. Actualmente, si este incendio no siguiera propagándose, ¿podrían eventualmente evacuar a esta población? Así es. En la municipalidad de Peralillo tiene el albergue habilitado. Ya las dos familias que fueron afectadas por el incendio van a permanecer en el albergue que está habilitado para defecto y, eventualmente, si tenemos riesgo de que se propague el fuego, que ya estamos esperando, como usted ve, las labores de contención también avanzadas, también evacuaríamos a la población y la llevaríamos, por cierto, a un lugar seguro. Muchas gracias por su palabra. Ahí estaban, entonces, las declaraciones del gobernador de Colchagua, Yamile Pitken, está llegando hace pocos minutos a este lugar a interiorizarse en conjunto con el alcalde de Peralillo, también, respecto a esta situación, cuando, precisamente, se produce una emergencia dentro de una de las casas, cuando estábamos entrevistando, precisamente, al gobernador, porque comenzó a humear por el interior de una de las casas, no cerca del incendio forestal, y son los propios vecinos los que están, en este minuto, apagando con mangueras y con baldes de agua este amago de incendio que se generó dentro de una de las propias viviendas, también, quizá, como parte del necrosismo de todo lo que está ocurriendo en este lugar, quizá, algún descuido dentro de la vivienda, porque el cuerpo de bomberos, las compañías que están trabajando están enfocadas directamente en lo que es el incendio forestal a través de este llamado golpe único, que significa que todos los recursos de CONAF, aéreos, y también de bomberos se enfocan en el combate del incendio forestal. Zapata, muchas gracias por toda la información desde la región de O'Higgins. Tú nos contabas dos viviendas, lamentablemente, que se han visto consumidas. Hasta ahora es el reporte que hacía, justamente, la autoridad respecto a este incendio en la zona de Peralillo. Retomamos el contacto contigo en los próximos minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.